Después de meses de especulación, declaraciones oficiales y retractaciones también oficiales, la reforma tributaria fue presentada oficialmente por el gobierno este jueves 15 de abril. El articulado consta de un poco más de 100 páginas, número que crece a 330 si se cuenta la exposición de motivos. Por el momento particular en el que se presenta en medio de una pandemia que ha impulsado una crisis económica sin comparación, la reforma bien puede ser calificada de histórica, pero también de crítica. En total, el texto consta de 163 artículos que incluyen cambios en prácticamente todas las esquinas del panorama tributario del país. Aquí le explicamos sus puntos más relevantes. Pero antes, vale la pena hablar brevemente de la UBT. Esta es la unidad con la que se miden todos los impuestos en Colombia. Su valor lo fija la DIAN cada año. Para 2021, cada UBT equivale a 36.308 pesos. La reforma está toda escrita de cierta forma en clave de UBT. Los valores en pesos de cada impuesto terminan siendo multiplicar este valor por el número de UBT que propone el proyecto en cada punto y listo. Retomemos. IVA. De fondo, uno de los cambios más significativos y técnicos es la eliminación de la categoría de bienes exentos. Ahora solo habrá excluidos que son los que no causan impuestos. Según el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la reforma no graba ningún alimento adicional con este impuesto. Este era uno de los puntos que más había generado discusión en el remolino de declaraciones y rectificaciones que impulsó el propio gobierno desde hace semanas. Las modificaciones en bienes excluidos y no excluidos son amplias. Hay cambios que son ampliamente reconocidos como positivos y otros tantos que encuentran críticos dependiendo de por dónde se mide. Compresas y tampones higiénicos entrarían al grupo de excluidos. Tampoco tendrían este impuesto los libros y revistas de carácter científico y cultural, los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros, de cirugía y hospitalización, las de servicios de salud y, en general, los planes adicionales no tendrían IVA. Sin embargo, los servicios públicos para estratos 4, 5 y 6 comenzarían a pagar IVA de 19%. Bienes como el controlador de carga para sistemas de energía solar con paneles, bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines, monopatines eléctricos, patinetas y patinetas eléctricas de hasta 50 VT entrarían todos a pagar IVA de 5%. En total, el gobierno espera que todas las modificaciones en IVA eleven el potencial de recaudo de este impuesto, que hoy es del 39% a 43%. Las cuentas del Ministerio de Hacienda revelan que por concepto de este impuesto se espera recaudar 7,3 billones en 2022. Renta para personas naturales. Este es otro de los puntos más sensibles en esta discusión, pues en buena parte se trata de que más personas naturales entren en el espectro de este impuesto. El impuesto a la renta, vale la pena aclarar, fue una de las áreas en las que la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios centró sus recomendaciones con reducciones en exenciones de este tributo, entre otras. Para personas naturales, el gran cambio aquí es que el umbral para declarar renta en 2023 aplicaría desde una renta líquida de 800 VT, o 2,4 millones mensuales. Esto equivale a ingresos brutos de 3,2 billones mensuales. En otras palabras, más personas tendrían que entrar a declarar en Colombia si el proyecto se aprueba de esta forma. Y el número continuaría subiendo en el tiempo, pues el umbral de los ingresos para declarar renta subirá para 2024 en relación con el año grabable de 2023. Asimismo, las pensiones de 4,8 millones mensuales entrarían a pagar impuesto de renta. Las pensiones voluntarias también serán grabadas con impuesto a la renta. Nuevos impuestos. Además de estas modificaciones, la reforma también trae nuevos tributos. Uno de estos es un impuesto solidario a los salarios altos que se aplicará para quienes reciban por salario o prestación de servicios desde 10 millones mensuales. También aplica para quienes reciban de este monto para arriba en intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual y dividendos y participaciones. La tarifa de este impuesto es de 10% sobre la base grabable y hay que aclarar que solo estará vigente entre julio y diciembre de este año. La reforma advierte que puede ser tomado como un descuento en el impuesto de renta para el año grabable 2021. Otro tributo nuevo que modifica uno ya existente es el referente a los vehículos. La gran modificación aquí es que el impuesto tendrá un factor de contaminación en su cálculo. La reforma también establece que parte de lo que recauden los departamentos por este tributo tiene que destinarse a rubros para manejar y combatir la contaminación del aire. Otro de los puntos que con seguridad generará mayor polémica es la posibilidad de que las ciudades capitales establezcan peajes en su interior. Esto para financiar el mantenimiento de las vías que se encuentran a cargo de las autoridades locales. La reforma exime de un concepto previo del Ministerio de Transporte para poder proceder con este punto, aunque sí obliga a tener autorización de los consejos locales. En la iniciativa presentada por el gobierno se corrige una omisión duramente criticada por expertos. Ahora, el impuesto al carbono también cobijaría el carbono. Los recursos que se recauden por este concepto se destinarán al Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible Fonclima. El gasto social. Este es uno de los puntos fundamentales de la reforma, pues incluye crear, lo que algunos reconocen como el programa de transferencias monetarias más grande en la historia del país. Hablamos de ingreso solidario que hoy asiste a la población que no se encuentra cobijada por otras iniciativas sociales. La ambiciosa propuesta del gobierno va en dos vías fundamentales. Volverlo permanente y que sea complementario de los otros programas. En otras palabras, que se pueda recibir familias en acción en el ingreso solidario y este hecho podría tener un tremendo impacto positivo en los hogares que se encuentran en los renglones de pobreza y pobreza extrema principalmente. El gobierno estima que ingreso solidario sumado a los otros programas de transferencias, más los subsidios en los servicios de energía y gas, podrían reducir la incidencia de la pobreza extrema en casi 6 puntos porcentuales y la reducción en pobreza sería de casi 3 puntos porcentuales. Estas cifras no son poca cosa porque cada centímetro cedido en estos renglones cuesta años de políticas públicas y billones en recursos para ser recuperado. Las cuentas del gobierno dicen que la implementación de ingreso solidario en esta escala costaría 4,6 billones en 2022 y que las compensaciones del IVA llegarían a 1,8 para el próximo año. Este renglón también tiene cambios en la reforma. Se llegaría a cubrir con las devoluciones a 4,7 millones de personas y hoy solo están cobijadas un millón. Y el monto de la transferencia crecería hasta los 50.000 pesos mensuales que hoy es de 37.500. Asimismo, como parte de la agenda social de la reforma, se subsidiaría el 100% de la matrícula de estudiantes en condición de pobreza en instituciones de educación superior públicas. Y se busca financiar el pago de seguridad social por cinco años a jóvenes de primer empleo, personas en situación de discapacidad, aprendices del SENA, mujeres mayores de 40 años desempleadas y adultos mayores no pensionados. La reforma es uno de los proyectos de ley más importantes de los últimos tiempos. Del debate y las modificaciones que se hagan en el Congreso se desprenderán un sinnúmero de ramificaciones y consecuencias. Como era de esperarse, abundan críticas y reclamos de todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, gremios del sector agro ya han advertido que sus productos podrían subir de precio. Y todo esto se da en medio del intento por posicionar una agenda social con un alcance ambicioso innecesario a los ojos de muchos. Una de las críticas más frecuentes es que se requiere más transparencia en el gasto. No solo hablar de dónde viene el dinero, sino hacia dónde se va, peso por peso. De fondo, este es un reclamo en contra de la corrupción, el despilfarro y la protección de monopolios y posiciones de poder en medio de una de las peores crisis económicas en la historia del país. Como bien lo resumió un usuario en redes sociales, ojalá con esta reforma no queden contentos los de siempre y miserables también los de siempre. Gracias. 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 Gracias.